Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, prometiéndoselo a mi madre moribunda. Empezamos el filme viendo a Juan, que conoce a otro hijo de Pedro Páramo. Este lo lleva hasta Comala, diciendo que Pedro Páramo murió hace años y que busque a Doña Eduviges para conseguir posada, que le diga que va de parte de Abundio, llegando a un pueblo solitario, preguntando por Doña Eduviges. Cuando la encuentra, esta le dice que es hijo de Doloritas, que le avisó que iría. Juan le dice que su madre falleció. Eduviges responde que se hicieron la promesa de partir juntas. Y vemos un flashback, donde un chico está dentro de un baño y luego vuela una cometa acompañado de una chica de nombre Susana. Esta le dice que quiere al pueblo por él, pero lo odia por todo lo demás, que vendrá de vez en cuando, pero él le dice que jamás regresará, viéndola partir. Su madre le dice que no se puede contar con él para nada y su abuela le dice que debería estar trabajando, diciéndole que le irá mal, llamándolo Pedro Páramo. Juan nos cuenta que creía que Eduviges no estaba cuerda. Esta le dice que estuvo a punto de ser su madre, ya que cuando su mamá se casó con Pedro, ella casi se mete en la cama de Páramo, que su madre nunca quiso a Pedro, por eso la mandó a Colima con su hermana. Y regresamos al pasado, donde a Pedro le dicen que mandaron a su padre a la otra vida. Y Eduviges nos cuenta sobre Miguel Páramo, el único hijo de Pedro que reconoció. Y regresamos al pasado. Viéndolo llegar con doña Eduviges, ella se da cuenta de que ya falleció, diciéndole que se vaya y que descanse en paz. Así pasamos a su funeral, donde el padre dice que no lo bendecirá, porque fue un mal hombre y no entrará en el reino de los cielos. Viendo cómo el padre le pregunta a su sobrina si fue él el que se sobrepasó con ella. Y esta responde que no está segura, pero que él le dijo su nombre. Su tío le dice que él fue el que le quitó la vida a su padre, pero que él ya le ha dado el perdón, agradeciendo que Dios ya se lo llevó. Vemos a María llegar con el padre Rentería, diciéndole que su hermana se quitó la vida, y este le responde que no puede hacer nada por ella. Mientras observamos que se trata de Eduviges, viendo cómo falleció. Eduviges le pregunta a Juan si ha escuchado el quejido del muerto, y desaparece. Momento que Juan escucha cosas, encontrando a Damiana. Este le pregunta si es la misma que conoció a su madre. Ella le responde que lo conoció desde que nació, y que en el cuarto donde duerme, colgaron a Toribio Aldrete, y no sabe cómo entró si no hay llave para abrir la puerta. Regresando al pasado, donde vemos a alguien hablando con Don Fulgor, mostrándole papeles. Este se trata de Toribio Aldrete, que lo acusan de usufructo. Fulgor le pide a Eduviges el cuarto de arriba, y vemos a Fulgor que va con Pedro Páramo, preguntándole por la tierra de nombre Media Luna, diciéndole que hay deuda con varias familias, que se le debe a los preciado, y que la que se quedó como dueña de todo fue Dolores. Pedro le dice a Fulgor que le diga a Dolores que quiere su mano. Fulgor va con ella, diciéndole que Pedro quiere casarse inmediatamente, que piensa en pasado mañana. Ella dice que le dé unos días más, porque le toca la luna, pero Fulgor dice que la boda será pasado mañana y los bienes serán mancomunados. Pedro le dice a Fulgor que acuse a Toribio de usufructo, regresando al momento donde lo suben al cuarto para mandarlo a conocer a su creador. Así cerramos la historia de cómo Toribio terminó en la soga. Por lo que Pedro, casado con Dolores y sin Toribio, quedó libre de deudas. En la boda, Fulgor felicita a Pedro. Este pregunta si arregló lo de Toribio, y quedando asuntos como encontrar a quien terminó con la vida de su padre. Damiana le da de comer a Dorotea, diciéndole que cuando acabe salga por atrás. Dolores le dice a Dubíges que se haga pasar por ella en la noche de bodas, motivo por el cual Dubíges le dijo a Juan que pudo haber sido su madre. Damiana le lleva a Juan a la casa de los Páramo, aunque Pedro vivió la mayor parte en la media luna, donde ella vivió con él siendo la única que no le permitió meterse en su cama, y que en las calles suenan las almas mayormente de los que Pedro mandó acabar por retribución de lo que le pasó a su padre. Momento donde Juan le pregunta cómo dio con él, preguntándole si está viva, y en ese momento desaparece. Pasamos a ver a Dolores con su hijo, dándoselo a Damiana. Ella le dice a Pedro que quisiera volar a ver a su hermana, y Pedro lo manda con ella, cerrando la historia de por qué Juan y su madre terminaron en Colima. Juan ve un par de mujeres que sigue pero desaparecen, y luego a un hombre siendo atacado por orden de Pedro. Juan escapa siendo encontrado por una pareja, a los que les dice que quiere regresar de donde viene. Estos le responden que espere a mañana para encontrar camión. En la mañana, Juan pregunta cómo salir de ahí. Ella le responde que hay multitud de caminos. Juan pregunta por su marido. Ella responde que es su hermano, pero que no va a volver, y que ahora él debe de cuidarla, pidiéndole que suba a la cama con ella, momento que se vuelve lodo. Juan escapa llegando a donde ve un cielo lleno de cuerpos desmayándose. Dorotea nos dice que encontró a Juan tirado como fallecen los que están llenos de miedo, y vemos a Fulgor recibiendo a Miguel Páramo, preguntando por Dorotea, a la que le pide algo. Pedro habla con Fulgor, y le dice que acusan a su hijo de haber acabado con un hombre. Pedro dice que no pasa nada, que Miguel es una criatura, viendo a su hijo fallecido por haberse caído del caballo. El padre Rentería va a ver a Pedro, llevándole un bebé, diciendo que la madre falleció al dar a luz, diciendo que él era el padre, entregándoselo a Damiana. Pedro le dice que sabe que lo odiaba por acabar con su hermano y por lo que le hizo a su sobrina, dándole dinero, motivo por el cual le había dicho a su sobrina que él ya había perdonado a Miguel. Vemos múltiples mujeres que confiesan haberse metido con Pedro Páramo, hasta que Dorotea va y le dice que ella era la que le conseguía a las chicas a Miguel Páramo, siendo eso lo que le había pedido escenas atrás. El padre le dice que se juzgue a sí misma porque no irá al cielo. Pasamos con Susana, conociendo a Pedro, la que fue su última esposa, siendo la única mujer que quiso y pasó sus últimos momentos esperándola. Fulgor va con Pedro, diciéndole que Bartolomé San Juan llegó. Pedro pregunta por Susana y San Juan le dice a su hija que Pedro le ofreció todo lo que necesite a cambio de su mano. Pedro le dice a Fulgor que no volverá a perder a Susana, que le dé a su padre lo que sea, pero que tiene que quedar huérfana. Susana llega a la hacienda, ignorando a Pedro, y Damiana habla con ella, diciéndole que su padre falleció. Vemos a Fulgor, que es encontrado por revolucionarios y vienen por las tierras de Pedro Páramo, acabando con él. Pedro es informado de esto y los invita a comer, diciéndole que están rebelados contra el gobierno y contra los ricos. Pedro dice que los puede apoyar en su revolución. Estos le piden 50 mil pesos y Pedro les ofrece 100 mil y 300 hombres, que se los entregará en ocho días, mandando a un hombre de su confianza para tener a alguien dentro. Pedro le dice a Susana que 30 años esperó para tener todo, y se alegró cuando supo que regresaba. Dorotea nos dice que vio fallecer a Susana, viendo al padre que intenta prepararla para partir, mientras recuerda los tratos demasiado cariñosos de su padre, pidiéndole al cura que se vaya, dando su último aliento. Vemos al padre tocar la campana sin detenerse, debido a su partida, llegando personas de otros lados, por lo que Comala se llenó de gente y se hizo fiesta. Pedro ve la fiesta de lejos, sentándose donde pasó sus últimos días, donde un Pedro joven ve cómo se lleva en un ataúd, siendo su ataúd. Y desde ahí, Comala se quedó en ruinas, volviéndose un pueblo vacío. Dorotea fue la única que se quedó, y ella fue la que encontró a Juan, siendo enterrada en su misma sepultura. Al final, vemos a Pedro Páramo sentado, hablándole a Damiana, ya que alguien se acerca, siendo abundio que pide apoyo para ayudar a su mujer, y al ser ignorado, desvive a Damiana y a Pedro. Terminando este filme, basado en la novela de Juan Rulfo, considerada una obra de arte y de las mejores novelas del siglo XX, que para Cinefilos Couple, es acreedora a la Cinefilos Screen Awards, un filme con una narrativa excepcional y única, que definitivamente vale la pena ver, pero lo más importante es lo que piensas tú. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios.